Y la falta de dinero no evitó que cumpliera su sueño, ser fotógrafo. Siempre escuchó decir que su pueblo era feo, que no tenía lugares llamativos, y entonces él decidió retratar sus bellezas naturales para callar más de una boca. ¿Y saben qué? Fue lo bueno, lo positivo de todo esto, que realmente lo logró. En cada fotografía lo que trato de hacer es que las personas vean eso, que resulta invisible, ¿verdad? Para todos nosotros hay que tener ese ojito para poder ver lo que más nos llama la atención, pero lo pasamos por, lo dejamos aparte. Siempre soñé con tener una cámara. Pasé una vez por una tienda y vi la cámara. La vi y me propuse a obtenerla, a hacer el ahorro y poder algún día hacer que esa cámara fuera mía. Siempre me la imaginaba, que algún día va a ser mía, que algún día va a ser mía, y pues la verdadera lo logré, la saqué, eso sí, a pagos, ¿verdad? Tuve que ir con mi primer ahorro y lograr sacarla. Entonces ha sido difícil porque mes a mes he tenido que ir pagándola y pagándola y sacrificándome y con ayuda de mi familia. La gente siempre ha dicho que Tucurrique es bien feo, la verdad. Siempre han dicho que Tucurrique es esto y lo otro. Y de verdad que siempre ha sido algo que yo llegué a tener en la cámara, era lograr esos momentos y lograr que todo lo contrario y que toda la gente más bien se les devuelva esa palabra. La verdad, el fotógrafo sin suerte no es fotógrafo. Tuve la dicha y la fortuna de venir a fotografiar una parejita de pájaros bobos. La verdad, no todos los días se ve donde llegan el alimento, sus pichones. Por lo mismo, sin suerte no somos nada. Bueno, es que aquí la verdad ni la lluvia ni la hora lo detiene a uno. Yo he venido aquí a las 5 de la mañana a lograr buenas fotos. He venido a las 7 de la noche y aquí no se ve absolutamente nada. Y lo bonito de venir acá por este pueblo tan hermoso, de lograr buenas fotos. Me ayudaron a iniciar con una página. Y la verdad que hay mucha gente que me ha felicitado, hay mucha gente de afuera del país que han podido ver a Tukurrique, donde ellos nacieron. Hay mucha gente agradecida conmigo, que gracias por compartir esas fotos, que las hacen volver a esos tiempos de niñez. Es bonito, es bonito. Que la verdad que es algo que a mí me gusta, que me apasiona y que las personas también vean eso, es algo muy bonito. La cámara no hace el fotógrafo, ¿verdad? Y yo tengo una cámara muy sencilla y él lograba buenas fotos. Igual que está con un celular, usted puede lograr muy buenas fotos. Si usted quiere lograr por obtener una buena cámara, se puede hacer. Lo imposible es posible. Y solo de luchar, ¿verdad? Luchar por sus sueños, que eso es lo más importante. Luchar por sus sueños, que eso es lo más importante.